La mejor bebida para consumir sin culpa es el agua. No tiene calorías e hidrata al organismo inmediatamente. Es por eso que en vez de contar las calorías que consumimos, es mejor tener en cuenta la ingesta de líquidos que son un aporte calórico importante. A veces no es necesario hacer grandes cambios en la alimentación para perder esos kilos de más, sino que es necesario restringir determinadas bebidas. ¡Gracias!